Siguen apareciendo trailers, vídeos e imágenes durante el día en el mundo de los videojuegos. Bueno, en esta ocasión ha sido Ubisoft quien ha distribuido este que vemos, nuevo trailer, trailer oficial de lanzamiento definitivo de Chill of Light. Un título indie que la verdad es que tiene muy buena pinta. En este trailer nos explica a Ubisoft la historia del título en un relato narrado a través de esas vitrieras que vemos, por lo que vamos a poder conocer por fin cómo empieza esta aventura de magia y fantasía. Además también nos han enseñado una gran cantidad de secuencias sacadas directamente, como no, de la parte jugable del título, que es lo que queremos ver siempre en este tipo de trailers, para que podamos ir viendo cómo es explorar el mundo de Lemuria y cómo es combatir contra esas criaturas que habitan dicho mundo. Chill of Light ha sido calificado como un homenaje de Ubisoft Montreal al género del rol. Y se trata de una aventura que hace uso del motor UbiArt Framework, utilizado, entre otros, por los últimos títulos de Rayman. O sea que, fijaos cómo puede lucirse este título. Bueno, ya lo estamos viendo. El título ya está disponible en estos momentos en todas las plataformas, como PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U y PC.